Todo comenzó con un sueño que hoy hacemos realidad Ven conmigo en busca de cielo, estrellas te guiarán Vamos a cantar y vamos a bailar, vamos a elegir, vamos a soñar Hola juventudes, conversar sobre nuestras metas, sueños y aspiraciones versan nuestro espacio Hoy nos acompaña una joven soñadora, que es actriz, modelo, presentadora Y yo le auguro un buen destino en la música También, por supuesto, tenemos nuestras secciones habituales En las cuales vamos a disfrutar de música, entrevistas y muchas sorpresas Somos Juventudes por un Sueño Yo no soy como tú, calla y no digas na' Solo hay que disfrutar, ya no te quema Vive, vive y deja vivir Vive, vive y deja vivir Tu opinión, aquí no vale más que nada Yo no soy como tú, solo te interesa La imagen pública y pisar al de atrás Vive, vive y deja vivir Vive, vive y deja vivir Ya tu actuación, no me la creo y no hay premio Ye, oh, uh, 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 uh Agua Calienta Díselo ahí No Y ya conversamos con Lazy Cejas Bienvenida a Juventudes por un Sueño Qué rico tenerte aquí en casa con nosotros Ay, muchas gracias a ustedes Por invitarme al programa Es un honor, es un honor para nosotros de verdad Eres graduada de Ingeniera Industrial en la CUJAE Por curso de Trabajadores Cuéntanos esta etapa de tu vida De estudios y superación Bueno, sí Yo vengo de una familia de ingenieros ¿Ah, sí? Mi mamá, sí, es ingeniera industrial Mi tía es ingeniera industrial Yo siempre tuve muy claro que quería ser actriz Incluso ellas me apoyaron siempre Pero, nada, en su momento no pude ingresar En la Escuela Nacional de Arte Y dijiste, bueno Tuve que buscar Por lo pronto, ¿no? Algo más A pesar de que me seguí preparando en talleres de actuación Seguí ahí con mi profesor Pedro Fernández Dando clases ¿Pero ya estos talleres de actuación era Mientras estudiabas en la carrera O fue cuando terminaste? Bueno, fue desde antes de empezar en la carrera Desde los 14 años Desde los 14 años Sí Bien tempranito Y entonces, pues nada Yo empecé a estudiar Ingeniería Industrial en la CUJAE Sin abandonar lo que era la actuación Ahí mis talleres, mi preparación Y bueno, tuve la suerte De que ya estando en la universidad Me presenté a un casting Y pude entrar Entraste en la televisión a través de un casting Sí, sí, sí ¿Y qué programa fue? Un programa del Canal Educativo Que se llamó Con Tus Manos Que lo hice, bueno Junto al gran actor Ya lamentablemente fallecido Rolando Núñez Y ahí estuve, bueno Un año Era un programa en el que conducía Y también actuábamos dentro del programa O sea, entraste conduciendo Y actuando al mismo tiempo ¿Qué otros programas has trabajado? Que lo podrías mencionar, no sé Bueno, sí Cuando comencé Fue un gran reto Porque fue con un gran actor Y tenía que actuar Y conducir con él Pero después Fue una escuela también Fue una escuela Fue una escuela Luego estuve en los spots Desde Nuestro Idioma Como conductora Hice como conductora también Te invito al cine Fueron mis primeros programas Y luego entro en algunos espacios dramatizados Como los teleplays de Sácame del Apuro Gracias a Dalmau Y a Jorge Herrera Pero vamos a hablar de esos teleplays En otro momento Por ahora vamos a disfrutar De una de nuestras secciones No te levantes Ni ustedes tampoco La masculinidad es la forma de ser hombre Que la sociedad ha pautado como válida Para las personas que han nacido Con un sexo biológico masculino ¿Verdad? Pero esas asignaciones Esas pautas que la sociedad Ha normado para esas personas Se producen O se interpretan De una manera diferente En cada ser humano ¿Verdad? Porque no es lo mismo Un hombre por ejemplo Que ha nacido en el campo A otro que ha nacido en la ciudad No es lo mismo Un hombre profesional Que un hombre quizás Que tenga otro nivel cultural No es lo mismo Un hombre quizás Con una orientación sexual No existe una sola masculinidad Sino muchas maneras En que los jóvenes Los hombres en sentido general Pueden vivir su masculinidad En este caso No estamos hablando Más que de los roles Los atributos Los valores Las características Que cada sociedad Asigna a los hombres Y para de esta manera Definir que es En Cuba le llamaríamos Un macho varón masculino En otras sociedades Quizás un macho alfa U otra denominación No es lo mismo Las personas En los distintos momentos Del desarrollo Psicosexual Es decir No es lo mismo Un niño Un adolescente Un joven Un adulto Un adulto mayor La manera de interpretar Esas normas sociales Es diferente Para cada ser humano Estamos planteando Que existen En determinadas sociedades Masculineidades diferentes Hombres que pueden Cuidar su cuerpo Hombres que pueden Insertarse en la vida social Hombres que pueden Pertenecer Y compartir Importante Compartir Las actividades De la casa La crianza El cuidado De los hijos Y esos hombres Que también pueden O también son Yo diría Que son hombres Muy varoniles Y muy viriles Y hombres que también Tienen una masculinidad Muy marcada Pero para nada Demerita esa masculinidad Que arrubien a un bebé Que le cambien un culero Que puedan En algún momento Leer una poesía Regalar una flor Llorar Está la masculinidad Cómplice Que es ese tipo de hombre Que es ese tipo de hombre Que asuma una masculinidad Que no es excesivamente Hegemónica Ni violenta Pero goza De los beneficios Y privilegios De ese poder Y no hace nada Para que las mujeres Se empoderen Y tengan otra situación Más equitativa Pero no pensemos Que eso Es que nacemos así Nosotros nos educan Y nosotros Ya vamos creciendo Con esta idea Pero además Lo peor Es que aún sabiendo Que es negativo También después Lo expresamos Y lo reproducimos Con nuestros hijos En nuestros espacios De socialización Está la masculinidad Subordinada Que tiene que ver Con el tema De la orientación sexual Como grupos De hombres heterosexuales Discriminan A grupos de hombres Homosexuales Es la manera De ser hombre Que está prevaleciendo Concretamente En una época Determinada Esa es la masculinidad Hegemónica Que no es la misma Quizás La que existen En estos tiempos Que la que existía En el siglo XVIII En este caso Reitero Exige Una mirada crítica Que te revises Por dentro Que revises tus emociones Tus sentimientos Pero también Que revises La manera que quieres ser Cómo quieres ser Cómo quiere que te vean Otras personas También necesitamos ayuda No podemos asumir Este cambio Solitario Todo cambio Desde el punto de vista Psicológico Desde el punto de vista social Debe estar acompañado Por otras personas Por otras personas En la familia Por otras personas Que pueden ser nuestra amistad En esencia Para cambiar Las conductas machistas Para cambiar Nuestras conductas violentas Debe haber compromiso personal Pero también debemos recibir ayuda De otras personas Sin embargo También Una forma de discriminar Por orientación sexual A otro hombre Es decirle que no es macho No es varón No es masculino Porque tiene una orientación sexual Diferente a la heterosexual Y es una forma de discriminación Cuando es algo totalmente falso Una persona que tiene una orientación homosexual Orientación sexual Puede ser una persona totalmente masculina No pierde ningún tipo de atributo Sobre su masculinidad Y la buena noticia Es que si lo aprendes Lo puedes desaprender Por lo tanto No hay que ser machista toda la vida Es decir Ser machista A lo mejor Porque para eso nos educamos Pero si aprendemos a conocer Lo que significa el machismo Y lo dañino que puede ser Para las personas Podemos desmontarlo También pensemos Que la familia Es un muy buen espacio Para también De construir Esa construcción social De machismo Y de masculinidad Tenemos que hacernos Y asignos A esos espacios De socialización Como es la familia Como es la escuela La escuela Que en estos momentos Para los adolescentes Tan importantes Los maestros Que son la figura A los cuales Los jóvenes Los adolescentes Van a mirar Después de nuestros padres Tienen ustedes jóvenes Un potencial Para cambiar Para transformar Sus conductas Porque si estamos diciendo Que es una construcción cultural Y que no es algo Determinado por lo biológico Puedes también apostar Por una masculinidad Emancipada del machismo Una masculinidad solidaria Y con características Jóvenes Lazy Entonces estábamos hablando De los teleplays De los spots publicitarios Vamos a empezar Con los spots publicitarios Porque tengo conocimiento De que es muy poquito tiempo Unos segundos nada más Y es muy importante El mensaje que tienes que transmitir Cuéntanos De que es esta experiencia Bueno, si Yo tuve la suerte De ingresar En los spots De nuestro idioma Como conductora Son spots Que tienen un pequeño dramatizado En el que se dice Una palabra incorrectamente Y bueno Mi misión era salir A rectificar la palabra Decir Como se debía decir correctamente Se hablaba un poco también De la historia De la palabra Y entonces Fue una experiencia Muy buena Muy gratificante Porque eran Programas Que se O sea Spot Que se agradecían mucho Porque tenían La misión De educar Y sobre La lengua La lengua nuestra La lengua española Y era muy bueno Porque creo que fue Lo primero Que Por lo que me empezaron A identificar Y a veces Me tropezaba Personas en la calle Lo ponían todo el tiempo En la televisión Sí, porque entre programa Y programa En cambio de programación Ahí va el spot Lacey Me gustaría que conversaras Conmigo Y con nuestros televidentes Las experiencias De trabajar en los teleplays Porque es distinto La producción Requiere de otro tipo De trabajo Más serio Más centrado Más íntimo Y bueno También Fue como una escuela Para ti Cuéntanos un poco Bueno, sí Dentro de las series Dramatizadas Que he hecho De lo primerito Que hice Fue Sácame de la Pura Ahí tuve Una participación Bueno, dos participaciones En dos de los Capítulos Que tenían Que eran como teleplays Y Empezar En un dramatizado Así Con un equipo De realización Con actores Que teníamos Que ensayar O sea Teníamos tiempo De ensayo Mesa de reuniones Fue al principio Algo para mí Como una experiencia Nueva Y muy enriquecedora Luego después Estuve En Tuve otros personajes En otros teleplays Estuve también En otras series Dramatizadas Como la serie Te recuerdo mucho Con Jenny Soria Y con Roberto Espinoza Esas jaladas de pelo Estuvo muy rico Ese teleplay Me encantó Tuve un personaje En la serie Promesas También Con Jenny Soria Y con Roberto Espinoza Y Lacey Cejas Y la gran pantalla El séptimo arte Bueno Yo estoy muy agradecida Con el director Carlos Alberto García Que me dio la oportunidad De un coprotagónico En su película Café de Medianoche Que es Con un elenco Un elenco De lujo Trabajo ahí Junto a Omar Ali Que otras veces Me ha dirigido Y esta vez Bueno Trabajamos juntos Con Michael Amelia Con Ray Con Luisa María Jiménez Con Iván Balmaceda Muy buenos actores Y yo me sentí feliz En ese proyecto Además Es una Una historia muy bonita Muy bonita Interpreta una cantante De los años 80 Interpreta una cantante De los años 80 Sí Entonces Pero cantaste de verdad Bueno Yo quería cantar de verdad Porque a mí me encanta cantar Pues hay que cantar Es otra de mis pasiones Ya es lo que te falta Ya Pero bueno Por cuestiones de tiempo De producción Tuve que doblar Pero igual Fue una experiencia Maravillosa Entonces vamos a Hablar un poquitico más De la presentación Y la locución Sí Que es un mundo Que yo realmente Respeto mucho Yo no sé cómo estoy sentado Yo siento de aquí Porque mi Elizabeth Del alma Que la extraño muchísimo Tuve una necesidad Y estoy yo Disfrutando de esta energía Tan linda que tiene la Isla Así que Cuéntanos Cuéntanos A mí y a los televidentes Sí Cómo te desempeñas Cómo Qué se siente Bueno Yo desde el 2015 Que empecé Empecé haciendo conducción En este programa Que te comentaba Con tus manos Luego vino de nuestro idioma Que también Porque has hecho muchas más cosas Sí Estaba como conductora Inicié el programa Te invito al cine En su etapa de verano Lo inicié también Como conductora Y luego fui haciendo Otros programas también Pero la conducción Te vino porque Tienes una voz muy linda Muy buena dicción Porque te gusta Porque te sentías Identificada con eso O porque Tú dijiste Voy a intentarlo Siempre de manera natural A mí me ha gustado expresarme Y ha sido Bueno Yo cuando empecé Te voy a confesar algo A mí me preguntaron En mi primer casting Que si yo era de Camagüey Que si era camagüeyana ¿Eres camagüeyana? No Soy habanera Pero el acento Me decían Que como que Hablaba con una dicción Que no parecía de La Habana Ah mira Parece que no sé Por familia Porque mi mamá En algún momento Fue profesora también Y sabes eso A veces se toma De la familia Y nada Y así La conducción Se me daba De manera natural Y además Me permitía ser yo misma Sabes Cuando actúas Interpretas personajes Pero cuando conduces Eres tú mismo Eres tú mismo Transmitiendo un mensaje Transmitiendo un mensaje Exactamente Y tuve la posibilidad Hice otro programa Que era dramatizado Y también tenía conducción El taller de Peña Que fue del canal educativo Y luego me vino Un programa muy diferente A todo lo otro Que había hecho Que era Zona Deportiva El noticiero deportivo De Cubavisión Internacional Imagínate Era presentación de noticias Sí porque la gente Piensa que solamente Son dos o tres No Ella ha hecho mucho Ha presentado mucho Y muy variado todo Gracias ¿Cómo es Lazy En el mundo del modelaje? Porque te hemos visto Muchísimos videos click Bueno O sea la música está ahí Sí, sí, sí La música está ahí A pronto Espero verte en tu propio Video click Cantando Y defendiendo un tema Cuando he hecho Como modelo En algún video También he tenido que actuar O sea Es actuado también Es actuar Entonces Son historias Sabes Lo que se cuenta En videos click En un corto periodo De tiempo En el que no hablas Pero interactúas Actúas Y ha sido una experiencia Muy bonita Muy bonita Además Actuar En un video musical O sea Donde haya música Eso me fascina Me fascina Porque luego pongo En mi casa La canción Porque me gusta Y ahí está también Y la visibilidad Que te da En todos lados Porque te ponen En las discotecas En el canal clave Estás en internet Entonces también Es una manera Más inmediata De verte Todo el tiempo Así es Y yo le agradezco A Alexis Oliva Que ha sido el director Con el que más he trabajado En videos click También hice con Santana Con Calepolo Y han sido experiencias Muy buenas Muy buenas realmente Muchísimas gracias ¡Gracias!